Música 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 Es sospechosa la cosa Yo soy el gendarme furioso Empieza Va, 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 eh ¿Qué es este rol que dice impostor acá? Ah, el peor ya ¿Viste acá? La animación re cheta, boludo, pará, boludo Che, re cheta la animación, boludo Cuando va a anunciar La animación de cuando lo matás, asesino No, boludo, de cuando lo descubré Ah, mirá, mirá como quiere empezar a tirar culpas Yo puedo decir que confío de Lolo Morales Y de... Y vi Bueno, pero tenés un problema Nadie te preguntó Te comento más o menos qué fue lo que vi Se cortó la luz y vi bajando Desde la cafetería a la sala donde pasamos la tarjeta A Lolito A Kino Free, me parece No, a Ale A Ale Y a Grone LOL El problema es que el cadáver estaba en las turbinas Eh, Frankito ¿Qué tanto problema de orientación tenés, boludo? Que vas para la izquierda, para la derecha Para la izquierda de vuelta Mmm, este Lolo Morales Dos veces, dos veces que está tirando la pelota para otro lado, eh Mirá, mirá como quieres tipear Pará, no quiere hablar, boludo ¿Qué pasa? Vos nos vivís en un edificio Nunca viste una reunión de consorcio Esta es tu primera experiencia ¿Vos? Como reunión de consorcio Me cortan la luz, boludo No puede ser Empieza el verano y ya nos quedamos sin electricidad, boludo Mirá, yo no sé si a gusto Lolo hizo no Yo lo voy a votar por gremialista Porque cuando se cortaron las luces El chabón hizo de todo menos laburar Se fue para otro lado No sé qué estaba haciendo Cuando vi en la puerta al cuerpo O sea, ¿por qué no lo reportaste a gusto? Eh, no sé ni qué pasó ¿Quién murió? Ah, mirá, tiene emoción violenta Emoción violenta Condenar Sacalo de acá Sacalo de acá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Parece que a gusto No estuvo muy leve No estuvo a gusto Papá, no, te recagué la partida Mirá, hay un solo... Eh, subí de nivel Eh, eh, pará Superoli se fue del juego ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Esto todo para mí Quino y Franquito llenó la duda Esto me pasaba lo mismo en el sacoa Me costó una banda Yo lo sigo ¿Y este de acá? ¿Este de acá qué onda? Con Rulombo encontramos el cuerpo de Augusto ¿Cómo con Rulombo? No, no, no Rulombo encontró el cadáver Y que uno free se estaba caminando junto con él pasivamente Que es distinto ¿Pato asado? Escuchame una cosa, patito Amigos son los bubis y siguen chocando Así que decime la verdad, bol ¿Lo mataste vos? No, yo no lo maté Yo estaba descargando archivitos por ahí Ah, descargando archivitos por ahí Como muy genérica, ¿no? La ubicación que me estás dando Y después fui hasta la administración Lo que sí hice es una vuelta un poco extraña Lo reconozco Porque fui por un lado incorrecto, por así decirlo Pero, eh, nada ¿Ese lado incorrecto pueden ser las tuberías de casualidad? No, las tuberías no Ah, bueno, bueno Cometimos por ahora, pero yo le doy una duda Por acá le doy una duda Eso ya lo tapas ¿Puedo meterme acá? ¿Soy ingeniero? Ah, no, te voy a arreglar la ventilación ¿Qué pasó? ¿Puedo ir avisando algo? Yo soy ingeniero Así que me puedo meter por las tuberías Dale, dale Y te creo, boludo Descargando ahí los videitos Ay, es un libro Ay, es un libro Culpen al pantagón Todo yo Todo yo Porque tengo la cama oscura Mirá, boludo Che, quiero decir Soy el impostor El impostor, no Soy el ingeniero Esa Vamos Agarra La venerí No, 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 no ¿Quién tocó? ¿Quién? La razón No El lólico, el lólico, el lólico El lólico, el lólico Nadie vio nada Me morí ahí adelante Todo, boludo Se murió uno ahí Nadie dice nada ¿Te trae la inseguridad? Siempre, siempre va a mi primero al mismo Eh, dos, seis, diez, dos, seis Listo Ok Everything cool Ah, 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 ah Escaña, delar, eh Bueno, estás muy muerto Gracias, me di cuenta ¿Quién se le impostor en la siguiente partida? Uh, sin esquina Ojalá que sí, boludo Listo, ya hice toda la tarea Vos quedame Apelotudia El fantasma venga, todo Ah, es seguirlo a Patito Yo soy granja guardia de Patito Yo lo protejo Montoya Lo protejo ahí Ay, se murió uno Se caga muriendo uno Vaya a laburar, hijo de puta Laburá Sos streamer, Frankito Nunca haces nada Laburá Frankito, ¿no es esa? También está la chance de que sea Patito Pero también podés ser vos Y que Augusto sí sea uno Pero, 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 vos pensás un poco En la, en la, en la, en la teoría de boludo Ah, ven, ven, ven ¿En qué momento alguien dijo? Lolo hizo algo ¿En qué momento la partida? Está gritando, Lolo Sí, bueno, Frankito Bien, Patito Bien, Patito Bien, bien Hazela que quiera, Frankito Yo lo vi a la orilla Bien 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 No, no, no No me importa perder igual Porque la culpa es que Borás y Frankito Así que no me importa El boludo queda, Frankito Yo quedo como un peludo Sí, Patito ¡Nooo! 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 Ok, acabo de ver a Augusto matar a Rolombo Veame Eso es imposible Opa ¡Eso es imposible, tira! Acá está mi hijito Tranquilo, hijo, está todo bien Papi está con vos Mentira, no, no estoy Estoy muerto Tenés que vengarme Tenés que matar a A Seba, que me mató Pero ya se murió el que me mató, hijito Por lo menos te crié para que no seas un tigín Acro, me devuelve Qué mole Decía que soy ingenio Ingeniero, loco Te da Soy ingeniero, loco Soy ingeniero Soy ingeniero Soy ingeniero Soy ingeniero Me usa la ventila Hola Hola Hola, hola Hola, hola Mierda, que filetearon rápido Aloja Para mí, Lolito Fernández Ok, votame Ah, bueno, listo, está bien Yo también te voto, boludo Con eso Está bien, te voto, boludo Ok, descargar la data en navegación No, no, 10, ya me 22 No, 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 no theaters No dejan la 붙 Vamos O le doy a la data Dani Mataron a uno Vamos ¿Qué pasó? ¿Alguien se fue a emisionar? Yo soy Ale, que me crees que tenía que matar a uno más, boludo, y ganado. ¿Viste que era Lolo Morales? Ahí que toca, ahí que toca, toca la sed loca. Oh, mirá, mirá. Voy a hacer la pierna. ¿Qué onda, boludo, esto? ¿Cómo reporto, boludo? ¿Cómo reporto, boludo? Bueno, lo encontró Rulombo. Aloja. Lo encontró Rulombo, yo lo quise denunciar también, pero lo denuncié primero Rulombo. No, es así, yo estaba en la Enshine, de arriba a la izquierda, en los motores, haciendo la traída ahí de... ¿En dónde? En la Enshine, arriba a la izquierda, en los motores. Ah, el motor. Sí. ¿Para qué? ¿Entonces en dónde? Cuando bajo a los reactores, lo veo, veo ahí el cadáver de Augusto, LOL. No sé, la, si la he traído. Bueno, yo fui con Augusto, pero me metí antes en medicina, pero estaba con dos más. Ah, o sea, que justo viste a que se murió. No, estábamos los cuatro, recién empezó y fuimos todos para la izquierda. Pero yo me metí en medicina porque tenía que hacer una tarea, tipo, del escáner. O sea, te metiste por medicina, pero yo no te crucé. Pero el cuerpo estaba en el motor de arriba, Rulombo. No, no estaba en el motor de arriba, estaba en los reactores, te estoy diciendo. Ah, ¿y qué estaba en el reactor? Y estabas vos, no te quiero decir nada, pero vos estabas adentro y el cuerpo estaba en la puerta. ¿Cómo sabías que estaba yo si las luces estaban apagadas, por ejemplo? No estaba la luz apagada, boludo. Si estabas al lado del cadáver. Estabas a la luz apagada. ¿Qué tal? Estabas a la luz apagada. Estabas a la luz, el Rulombo. Estabas a la luz. Estabas a la luz prendida. ¿Qué, boludo? He caído, he caído, he caído. Me vendí, me vendí. Argentino local se lo ha humillado, boludo. Voy a risquitear, voy a risquitear. Estoy triste, triste, que soy un tarado. Media hora deseando ahí ser algo, boludo. Hora y media pidiendo ser importado y cuando había importado la caja, el tarado. ¡Gracias!